Juanita es una de las vecinas más queridas del barrio, reconocida porque siempre pasea acompañada por su cámara y retrata prácticamente todo lo que encuentra. Sin embargo, Juanita se enfrenta ahora a una serie de problemas. Sucede que ya no tiene espacio en su computadora para guardar tantas fotos y cada día es más difícil conservarlas o compartirlas con el resto del mundo. Internet nos ofrece una larga serie de alternativas para administrar nuestras imágenes y crear álbumes en la nube, es decir, sin ocupar espacio en nuestro computador. Tenemos páginas como Facebook, Flickr o programas como Picasa, por mencionar solo algunos. Veamos cómo se usan. Primero veamos Facebook. Esta red social nos permite publicar nuestras fotos y crear los álbumes de manera muy sencilla. Para crear un álbum, hacemos clic en publicar foto y a continuación en crear álbum de fotos. Luego, buscamos las fotos en nuestro computador, las seleccionamos y listo. Esperamos a que carguen. Mientras esto sucede, podemos darle un nombre al álbum, agregar una fecha y escribir una descripción. Otra opción es Flickr, una red social en la que puedes compartir fotografías con el resto del mundo, ser calificado y comentado y hacer lo mismo con los demás usuarios. Para empezar, debes crear un perfil en esta página. Es algo muy sencillo. Solo necesitarás tener una cuenta de correo de Yahoo, hacer unos cuantos links y listo. Podrás empezar a publicar tus fotos, compartirlas, calificar, invitar y muchas acciones más. Google no podía quedarse por fuera y nos entrega Picasa, un programa que puedes instalar en tu computador y que te permite guardar tus imágenes, crear tus álbumes, imprimirlas, grabarlas en un CD, publicar y, en fin, prácticamente todo lo que se te ocurra de una manera muy sencilla. Estas son apenas unas pocas herramientas, pero existen en la red muchísimas más. Lo importante es encontrar, como lo hizo Juanita, la herramienta que mejor se acomode a tus necesidades. Un dato para el cierre. Cada hora se publican más de 10 millones de fotos en Facebook. Más de 250 millones cada día.